¡Bajo! Hey, te vas, te vas, te vas de aquí tú diré porque tal vez me bailas otra vez antes de irte de aquí y no volver Ya sé yo me vuelvo y yo con un pie de mazo y no volver tu cabeza a ver que tú me miras, 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 tú no Fue, tal vez, no te miento esta vez Tú dime por qué, tal vez, me excitas otra vez Antes de irte de aquí Y no volver, me hace años Me volví loco con un pie en el infarto Y me tocó cada vez Que tú me miras, tú me miras, tú me miras, no Me hace años Me volví loco con un pie en el infarto Antes de irte de aquí Cada vez que tú me miras, tú me miras, tú me miras, no A ver, tú que estás en tu casa, ahorita escuchándonos Tú me dejo sacando toda la gente de cabina Quiero que nos sigan aquí Tú me haces años Me volví loco con tu piel de infarto Me entiendes loco cada vez que tú me miras Canté en sus casas, ¿ah? Tú me haces años Me volví loco con tu piel de infarto Me volví loco cada vez que tú me miras No se escucho, ¿ah? Tú me haces años Me entiendes loco con tu piel de infarto Me volví loco cada vez que tú me miras Tú me miras, tú me miras, no Tú me haces años Me volví loco con tu piel de infarto Me entiendes loco cada vez que tú me miras Tú me haces daño A ver, acá nos apoyan ustedes Vamos Tú me haces años Me volví loco con tu piel de infarto Me entiendes loco con tu piel de infarto Me haces años Me volví loco con tu piel de infarto Me entiendes loco con tu piel de infarto Me entiendes loco con tu piel de infarto Me entiendes loco con tu piel de infarto